Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos una semana más a No Solo Fútbol 360, el programa en el que vamos a repasar la agenda deportiva de Burgos y provincia para este fin de semana. Y vamos a comenzar hablando de Lhereda San Pablo Burgos, porque el conjunto azulón tiene un partido difícil y a la par emotivo. Llega a Burgos el mermado, pero a un potente Valencia Basquete, un conjunto con el que regresarán dos ídolos de la afición burgalesa, Jaciel Rivero y Joan Peñarroya. Lhereda San Pablo Burgos pasa por un buen momento. Los azulones llevan cuatro victorias seguidas entre Liga Endesa y Basketball Champions League. El equipo aún se está construyendo, pero los triunfos ayudan a que el engranaje se asiente cuanto antes. El equipo todavía yo creo que está en construcción, todavía tiene bastante margen de mejora, pero como es lógico en estos casos, con victoria pues ayuda un poquito más a construir este equipo que queremos, a ganar en confianza y bueno, estas cuatro victorias que hemos conseguido pues ayudan a todo eso. El conjunto burgalés consiguió su mayor anotación ante Urbas Fuenlabrada con 96 puntos. La seña de identidad del equipo es la defensa, pero se cree que aún hay mucho margen de mejora en la parte ofensiva donde hay hombres de destacado talento. Crecemos desde la defensa. Ha habido días que no hemos estado bien en ataque, pero que gracias a esa intensidad defensiva hemos podido sacar esos partidos y bueno, yo creo que en ataque, que es donde quizá podemos mejorar todavía mucho, es donde tenemos que ir construyendo lo que queremos. Hay margen de mejora, yo creo que tenemos jugadores con mucho talento para poder aportar sobre todo ofensivamente, pero teniendo claro que bueno, pues donde tenemos que estar sólidos sobre todo ahora es a nivel defensivo. La racha de buenos resultados ha coincidido en el tiempo con el regreso de Alex Renfro tras su aventura puertorriqueña. El americano se complementa a la perfección con su compañero de posición Alexini Colic y dota de más armas a Zantabak. Son dos bases que se complementan muy bien. Renfro es un jugador mucho más vertical, mucho más rápido a nivel de ritmo de juego. Nicolic es más pausado, más defensivo. Yo creo que que va a hacer que tengamos dos registros de juego importantes y como bien dices, pues desde Calle Gabales hemos visto otro ritmo de juego que nos viene muy bien, sobre todo para ese tema ofensivo que te comento y yo creo que es lo bueno, que estén todos, que estén sanos y que bueno, pues que en este sentido podamos disfrutar de cada uno de los jugadores en el momento que quiera el entrenador. El siguiente encuentro es ante Valencia Basket. El choque tiene un componente emotivo muy grande. Con los tarón ya volverán Hasiel Rivero y Joan Peñarroya, piezas clave de los tres títulos conseguidos por Hereda San Pablo. El capitán Vítor Benítez guarda un espléndido recuerdo del técnico catalán. Es una persona que yo personalmente le tengo mucho cariño y yo creo que toda la ciudad de Burgos también. Ha sido nuestro líder en los últimos años, nos ayudó a lograr todo eso de una manera muy especial y antes de partido pues hay que celebrar, hay que enseñarle todo el cariño ese que tenemos, pero después ojalá salgamos nosotros con la victoria del partido, pero bueno, va a ser un día especial seguro. Los valencianos se presentarán con muchas bajas. No estarán disponibles jugadores del calibre de Clemen, Prepelitz, Sambal, Rosson, Mike Toubi o Bojan Dublevich, el último en caer lesionado. A pesar de sus ausencias, el poderío naranja es muy destacable gracias a la amplitud de su plantilla. Es cierto que van a venir un poco mermados a nivel de rotación, pero como bien dices tienen un equipo muy importante y ha supuesto por ejemplo que Josep Puerto, que era un jugador teóricamente marcado para tener una rotación digamos que no fuera tan importante, ha crecido muchísimo. Hermanson está liderando al equipo en el puesto de base, que no había explotado quizá en estas campañas anteriores que un día había estado en el equipo. Bueno, pues lo que te digo, eso ayuda a que otros jugadores crezcan y van a ser muy, muy, muy peligrosos. El partido comenzará en el Coliseum el sábado a partir de las 9 menos cuarto. En la Le Plata, el Tizona Universidad de Burgos se estrenó con triunfo ante el rey Nayogur Clavijo en el Polideportivo Municipal del Plantío y ahora quiere sumar la segunda de la temporada. No será fácil porque se tienen que desplazar a la pista del Zamora-Enamora, un conjunto que en la primera jornada ganó a domicilio por 25 puntos. Tenía tantas ganas el Tizona de estar a este lado de la pista después de su descenso desde la Le Boro a la Le Plata que acabó tumbando a un histórico como el Clavijo en su debut. Buena noticia para el equipo de Francis Tomé, aunque dan cosas por mejorar con muchas caras nuevas, pero la temporada se presenta apasionante. Estreno con victoria para el Tizona Universidad de Burgos en la Le Plata 21-22. Importante empezar ganando por la juventud y el acoplamiento de una plantilla tremendamente renovada. Ganar en casa y siendo el primer partido, controlando ese estado de nervios normal del primer partido, pues fue importante. Es verdad que no jugamos bien y que yo creo que siendo un equipo tan joven, donde además todos son nuevos y los entrenadores también son nuevos, pues ese proceso de adaptación para nosotros va a ser un poco más largo que para otros equipos con jugadores de más experiencia. Queríamos empezar con victoria, es muy importante para nosotros. Sí que es verdad que nos costó, nos costó empezar, pero bueno, la segunda parte ya fuimos mostrando las cosas que queremos y nos pudimos llevar la victoria. Una de esas nuevas incorporaciones es una promesa del baloncesto burgalés. Alberto Alonso, Tote, ha cambiado este verano el Hereda San Pablo por el Tizona y está muy contento con su fichaje. Ha sido un cambio raro, pero estoy muy contento de estar aquí. La verdad que ha sido la decisión correcta, yo creo. Y bueno, cada día con Francis aprendiendo más y bueno, a seguir mejorando. La siguiente cita de los burgaleses será en la cancha del Zamora-Enamora. Los zamoranos vienen de ganar en la primera jornada de manera clara por 60-85 en la pista de la Quimisa Carvajosa-Salmantino. En ese partido el jugador más destacado fue el norteamericano Jeff Solarin. Son un plantel bien dirigido por Saulo Hernández y con unas referencias muy claras. Ya jugamos contra ellos la final de la Copa Le Plata y creo que ganamos de dos puntos al final y ellos tuvieron un balón para poder empatar o incluso ganar. Nos costó ganarles, nos costó ganarles, pero bueno, es un equipo duro que en su casa se van a hacer fuertes y esperemos ganar y llevarnos la victoria. El choque será el primero a domicilio de la campaña. Sumar el primer triunfo lejos del plantillo sería vital por la dificultad que entraña ganar como visitante en esta Le Plata. Es importante sumar siempre. Sí que es cierto que en esta liga ganar fuera es complicado porque todos los equipos tienen algunos jugadores de muy buen nivel. Por ejemplo, el propio Zamora tiene a Solarin que viene de jugar en Le Poro. Y después hay muchísimas canchas en la Le Plata que son muy complicadas y Zamora es una de ellas. Así que no va a ser un partido sencillo, pero nosotros estamos preparando la semana con la ilusión y la intención y sobre todo la ambición de poder traernos la victoria. El coach malagueño tendrá todos sus efectivos disponibles, incluidos Alberto Ruiz de Galarreta y Nacho, hasta ahora parados, que ya van completando entrenamientos de cara a un encuentro que comenzará el sábado a las 8 en el pabellón Ángel Nieto de la capital zamorana. En la división de honor de baloncesto en silla de ruedas, el Servigés, después de encajar una estrepitosa derrota en su debut ante el Mideva Extremadura, vuelve a enfrentarse a uno de los colosos de la categoría, en esta ocasión a domicilio. Los pupilos de Rodrigo Escudero se desplazan hasta Madrid para medirse al todopoderoso Ilunión. Servigés del Giz empezó contra un coloso y se verá las caras con otro gigante en la segunda jornada de la división de honor de baloncesto en silla de ruedas. En esta ocasión los pupilos de Rodrigo Escudero viajan hasta Madrid para enfrentarse al todopoderoso Ilunión, dominador nacional y europeo de la especialidad hasta hace no demasiado tiempo. La pasada temporada no consiguieron levantar ningún título a pesar del poderío de su plantilla y fueron derrotados por los burgaleses en el José Luis Talamillo. Apenas han sufrido cambios en un equipo que cuenta con varios internacionales españoles y también con jugadores extranjeros de altísimo nivel. Vienen de ganar en la primera jornada con relativa facilidad en la cancha del Ibercon Sanfite Vigo por 52-83 con una actuación estelar del británico Gregoire Barton, autor de 34 puntos. El duelo comenzará en el madrileño pabellón del canal de Isabel II el sábado a las 6 de la tarde. En la Liga Smart Bank el club deportivo mirandés quiere volver a la senda de la victoria. No lo tendrá fácil el conjunto que dirige Lolo Escobar ya que se desplaza a uno de los feudos más complejos de la categoría, el de un equipo recién ascendido, aunque solo es recién ascendido en el nombre, la Unión Deportiva Ibiza. El mirandés vivió ante el Eibar una nueva etapa de la curva de aprendizaje de sus jóvenes jugadores. Cometieron errores y concedieron mucho atrás, pero a la par supieron sobreponerse y sacar un punto por lo que prefieren quedarse con lo bueno. Sacamos un punto, nos quedamos con eso, mejoraremos las cosas que hemos hecho mal por supuesto durante esta semana para, como tú bien dices, preparar el partido contra el Ibiza que también es un partido complicado y más allí. El estilo de juego de los de Lolo Escobar les hace encontrarse cómodos en la locura en palabras del propio técnico extremeño. Sin embargo, saben que tienen que encontrar el equilibrio entre su gran juego de ataques o hasta el momento frágil línea defensiva. Este equipo, por las cualidades y las condiciones que tiene, tiene mucho margen de mejora. No solo, como tú bien dices, a nivel defensivo, estamos encajando goles, pero bueno, también es importante que metemos goles. Hay muchas veces que no tienes el día defensivo y la parte de arriba tiene que compensar. Tenemos que buscar ese equilibrio, que es lo que estamos trabajando, como nos pide el míster, buscar ese equilibrio para encontrar nuestras virtudes y tapar un poquito más nuestros defectos. La plantilla es prácticamente nueva, por lo que aún no se han terminado de acoplar todas las piezas. La actitud en los entrenamientos es muy positiva y los propios futbolistas están convencidos de que van a seguir yendo hacia arriba. Todavía no nos terminamos de conocer del todo, estamos ya en las últimas y creo que a final de este año vamos a tener muy buenos resultados. El siguiente envite para los rojillos es en camisas ante el Ibiza. En el vestuario mirándezista se tiene un gran respeto por un proyecto que ha llegado a segunda para intentar consolidarse. Partido complicado y más allí, con su afición. Es un equipo que ha subido de segunda B y tienen un equipo muy bueno, un buen entrenador y el proyecto que tienen la verdad que pinta muy bien y partido complicado. Hasta hace dos jornadas los celestes eran el único equipo de la categoría que aún no conocía la derrota. En Miranda saben que tienen que centrarse en ellos mismos más que en los Ibizén. Nosotros somos conscientes de los resultados que han tenido. Hasta hace, como tú dices, dos jornadas era un equipo que estaba invicto y bueno, pues así es el fútbol. Que de repente dices, mira que bien vamos y eso. Y ahora dos derrotas consecutivas. Nosotros no pensamos en eso. Creemos que tenemos que fijarnos en nosotros, en mejorar. El balón rodará en la mayor de las Islas Pitiusas el domingo a partir de las dos de la tarde. Por su parte, el Burgos Club de Fútbol necesita lavar su imagen después del mal partido realizado en el Estadio de Santo Domingo ante el Alcorcon. Los chicos de Julián Calero, ya con todos los futbolistas disponibles, van a recibir en el Estadio Municipal del Plantío la visita de un rival directo, el Club Deportivo Lugo. El Burgos afronta un partido tremendamente importante después de lo acontecido en Alcorcon. Los futbolistas ya han digerido esa derrota y se centran en sacar adelante la cita del domingo. Una derrota muy dura por cómo fue todo el partido en el último momento contra un rival directo, fuera de casa, que sí que es verdad que nos está costando un poco más sacar buenos resultados, pero bueno, dentro de lo dura que fue, digiriendo un poco la derrota, ya hemos hecho por una cuenta nueva, conscientes de la importancia que tiene este partido el fin de semana contra el Lugo y muy centrados en ello. El duelo ante el Lugo tiene un cierto aroma de choque trascendental, a pesar de que aún queda muchísima temporada por delante. Desde el vestuario blanquinegro han querido hacer un llamamiento a la afición para que una vez más aliente al equipo y se convierta en el jugador número 12. Con nuestra gente, que creo que desde aquí hago una llamada, pues bueno, el año pasado también cuando las cosas iban bien nos empujaron en todo momento y ahora cuando no están yendo tan bien nos está empujando increíble. Entonces, en un momento tan importante de la temporada como es el actual, pues ojalá nos puedan empujar, nos puedan ayudar y sumar los tres puntos en casa, que es importantísimo. Por parte lucense, el encuentro también se considera muy importante. Los gallegos conocen bien las virtudes burgalesistas y respetan mucho a los de Julián Calero. Todos los equipos son complicados, hasta cuando parece que vamos al campo de los favoritos, como cuando vamos fuera de casa a estadios más complicados. En esta categoría puede pasar cualquier cosa y ellos son equipos, como bien dices, que al final tienen las cosas claras, tienen ideas claras, de intentar dejar la portería a cero, no encajar y a partir de ahí sacar resultados. El cuadro blanquirrojo, que no tendrá a su entrenador Rubén Alves en el banquillo y viene con un rosario de baja, solo ha conseguido un triunfo fuera en el año 2021. Sus deportistas no le dan demasiada importancia a ese dato y recalcan que solo han caído una vez en lo que se lleva de temporada fuera del ancho carro. Como se está viendo el equipo, tampoco lo está poniendo fácil fuera de casa, estamos compitiendo en todos los campos y tarde o temprano, si sigues compitiendo así, te tiene que caer la victoria. El balón se pondrá en movimiento en el plantío el domingo a las 6 y cuarto con el arbitraje del murciano Rafael Sánchez López y la presencia en el bar del asturiano Víctor Areces Franco. Y ahora les vamos a presentar al triple campeón de España de BMX Freestyle Park, el burgalés Daniel Peñafiel Naran. También, además de contarnos lo que ha sido su título, ha querido reivindicar las mejoras y el mantenimiento que necesitan, en su opinión, las instalaciones de skatepark de la ciudad de Burgos, que también considera de las mejores de España pero que se han convertido incluso en peligrosas. El BMX Freestyle Park tiene de nuevo un campeón de España desde este fin de semana. El burgalés Daniel Peñafiel Naran conquistó en Madrid Río Matadero su tercer entorchado nacional. Una recompensa a un trabajo improbó durante la pandemia. Quieras o no, siempre vas con los nervios de que puede pasar, que puede fallar, aunque tengas todo tan medido, ese día puedes estar mal, puedes estar mentalmente agobiado, mucha presión, pero bueno, trabajando duro como ha hecho esto, la pandemia ha aprovechado mucho también para entrenar, ¿sabes? Como no se podía hacer otra cosa, pues bueno, tengo mis instalaciones y quieras o no, lo utiliza un poco de arma para trabajar y perseverar en ello. El frenazo general producto del COVID-19 se ha notado en la reanudación del calendario. Mucha improvisación y con los propios participantes dudando de cómo afrontar una competición de la talla del Campeonato del Mundo. Después de un año y medio sin competir y que te toque ir, como en este caso me tocó como ir, al Campeonato del Mundo, pues andaba la gente perdida. No sabía si ir con todo, si esperar y hacer los trucos en su ronda, si probarlos antes de competir, o sea, andábamos un poco perdidos todo el mundo. Entonces se notaba, se notaba que la gente, pues eso, había estado este tiempo encerrado y sin competir. En este nacional se han mejorado en aspectos organizativos, un detalle que agradecen los deportistas. Bueno, la verdad que este año ha sido mucho mejor. Ya han puesto rampas un poco con estandarizadas, digamos un poco a las que suelen poner en el Campeonato del Mundo o en otras pruebas UCI. Entonces eso ya es un punto más a favor porque para nosotros, quieras que no, las rampas, si nuestras rampas que no tenemos aquí atrás miden dos metros, pues allí suelen ir un metro más por encima de lo habitual. Entonces por mucho que entrenes aquí y luego vas allí y te encuentras incómodo porque no son las rampas a las que estás habituado. Entonces este año ya ha sido un poco un paso más adelante, poner unas rampas de lo que se suele poner en un C1, en un campeonato internacional y bueno, pues ha sido un punto a favor. Naran también ha querido hacer un llamamiento. Burgos cuenta en su opinión con unas instalaciones de skatepark de alto nivel pero que requieren un mantenimiento porque en algunos puntos resultan muy peligrosas. Necesita un mantenimiento, mantenimiento porque hay chapas rotas, hay cosas cortantes y peligrosas para los que estén practicando este deporte. Entonces yo creo que es recomendable arreglarlo y mantenerlo ya que este deporte va a ser olímpico y que hay tanta cantera y hay mucho potencial en Burgos estaría genial que el ayuntamiento se volcase un poco en estas instalaciones para arreglarlo porque necesitan un mantenimiento para que podamos utilizarlo con un gran rendimiento. El BMX es un deporte olímpico y cuenta con una cantera de gente joven muy importante. Necesitan tener un lugar adecuado donde poder entrenar en el que no corran peligro. Incluso el propio Naran a veces no puede ejercitarse en los skates de Burgo. Muchas veces no vengo aquí por eso porque en invierno hace frío y no puedo entrenar bajo cero entonces me tengo que ir a mis instalaciones y luego aparte también muchas veces no vengo por eso porque o hay mucha gente o es peligroso porque resbala y te puedes caer y cortar con alguna chapa, etc. Ese fin de semana no hay competición de liga en la división de honor plata pero sí está la primera ronda de la Copa del Rey a partido único. El Villa de Aranda tiene una salida complicada. Viaja hasta la Costa del Sol para medirse al Trops Málaga. Después de la doble derrota liguera, los dos conjuntos burgaleses afrontan este fin de semana la primera eliminatoria de la Copa del Rey a partido único. El tubo Saranda-Villa de Aranda tiene que afrontar un largo viaje hasta la pista de un equipo pensado para pelear por la Sobal este próximo curso. Lo hará además sin Alberto Suárez. El técnico asturiano ha sido apartado de sus funciones por la directiva a causa de desavenencias con la plantilla y será Sara López quien se haga cargo del equipo este fin de semana. El Trops Málaga es un proyecto ambicioso que nació con la idea de devolver a la capital malacitana al balonmano de élite y este año vuelve a partir con la idea de dar el salto de categoría. Para ello no ha escatimado a la hora de firmar refuerzos, incorporando varios jugadores procedentes del recién ascendido Antequera e incluso hombres llegados de la propia Sobal como el brasileño ex del Villa de Aranda, Guillerme Leonel. También sigue en el cuadro andaluz un portero de sobrada experiencia como es Jorge Oliva que a sus 38 años continúa siendo una pieza clave en el esquema malagueño. Hasta el momento en su grupo han sumado dos victorias, ambas en casa ante Puerto Sagunto y Ciudad Real y una única derrota encajada en la pista del Barça B. El encuentro arrancará en el pabellón Fray Francisco Baños de la capital malagueña el sábado a las 6 de la tarde. Por su parte, el Lugú San Pablo también tiene duelo de la primera ronda copera. Los burgaleses se desplazan hasta tierras catalanas para medirse a un conjunto que todavía no ha conseguido ningún punto en la competición regular de liga de esta división de honor plata. El fin estrella es esplugas. La derrota encajada ante la Canaro Atlético Novas ha dejado sensaciones agridulces en el Lugú San Pablo. Por un lado, los sillanos mejoraron mucho sus prestaciones, pero por el otro se escapó un partido que tenían controlado. 30 minutos muy buenos, los segundos 15 de la primera parte y los primeros 15 de la segunda yo creo que fuimos claramente superiores. Y luego sí que es cierto que los últimos minutos no lo gestionamos bien, tampoco estuvimos bien acertados de cara a portería. Y bueno, pues la verdad es que una pena porque yo creo que sí que era un partido para habernos llevado un punto mínimo y yo creo que incluso lo justo serían los dos puntos. Ahora toca centrarse en la Copa del Rey. Nacho González considera importante esta primera eliminatoria para recuperar sensaciones y que los suyos tengan el premio de jugar contra un conjunto de asobal. Es una competición que a priori ya todo el mundo sabemos quién va a ser el campeón de esa competición, pero bueno, para un equipo como el nuestro tiene que ser ilusionante poder enfrentarnos en la próxima eliminatoria a un equipo asobal y yo creo que tenemos que intentar mejorar las sensaciones de juego y tener la ilusión de podernos enfrentar a un equipo asobal en la próxima ronda. El rival en el cruce es el Finestratan Bolas Plugas. Los catalanes son un recién ascendido que aún no ha puntuado en Liga aunque han competido mejor de lo que dictan sus resultados. La ilusión y el contar casi con el mismo bloque que ascendió el curso pasado son las grandes batas de los barceloneses. Es recién ascendido, juegan muy bien a balonmano porque la realidad es que el año pasado no era favorito para subir. Hizo una fase extraordinaria jugando muy bien, muy en conjunto, con mucha velocidad, con mucha velocidad de balón, defendiendo bien y ellos mantienen el bloque entero de la temporada pasada y yo creo que más que lo que ellos necesiten o jugar en su casa su mejor baza es que tienen el bloque de la temporada pasada con una dinámica ciertamente ganadora que quizá en este inicio, sobre todo fuera de casa, les está costando un poco. El partido comenzará en Les Mureres el sábado a partir de las 6 y cuarto. Y como cada semana en No Solo Fútbol 360 les traemos lo más destacado de la agenda del Instituto para el Deporte y la Juventud de la Diputación Provincial de Burgos. Este fin de semana llega una prueba preparada con mucho esmero y que supone un examen importante para el Instituto para el Deporte y Juventud de la Diputación Provincial de Burgos. Tras un año de parón obligado por la situación sanitaria llega la 17ª edición del Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar que se celebrará este día 16. La carrera, como otros años, será 1.33.5, tercera categoría, inscrita en el calendario oficial de la Real Federación Española de Ciclismo. Por desgracia no se podrá celebrar la prueba infantil y por ello se han modificado también los horarios del resto de categorías de forma que no haya grupos excesivamente numerosos. Los Máster 30 saldrán a las 11 junto con los Máster 50 y 60. Por su parte a las 12 saldrán los Máster 40, cadetes y féminas cadete a la 1 y junior a las 2 menos cuarto. Tras una breve pausa se reanudará la competición por la tarde con las féminas élite y sub-23 junto con junior y máster a las 3 y media y para finalizar a las 4 y media la categoría masculina élite y sub-23. El circuito tendrá pequeñas modificaciones respecto a años anteriores. Al día siguiente la acción se desplazará hasta Villarcayo. A partir de las 9 y media de la mañana del domingo 17 se disputará la decima octava edición del ciclocross Villa de Villarcayo. Las actividades deportivas no se van a acabar allí sino que también se trasladan hasta Villa Gonzalo Pedernales. A partir de las 11 se disputará el primer duatlón sprint en esa localidad. Además hasta el día 22 de octubre están abiertas las inscripciones para la carrera de la amistad de Villacienzo. Con un límite de participantes de 250 corredores se disputarán un total de 10 kilómetros y se correrá en categoría sub-20 absoluto y máster. Se aprovechará para realizar un homenaje al atleta Julio Molinuevo. La prueba se disputará el día 24 de octubre. Y llega a su fin el circuito provincial de ajedrez con la final que se disputará el sábado a partir de las 4 en el Real Monasterio de San Agustín. Después de sumar su primera victoria en la división de honor de rugby superando por 34-13 al Vizcaya Guernica el Recoletas Burgos Universidad de Burgos se desplaza hasta tierras valencianas en busca de su segundo triunfo, el primero, lejos del campo burgalés. Se van a enfrentar a un rival que todavía no conoce la victoria el conjunto de les abelles. El Recoletas Burgos Universidad de Burgos regresa a la carretera este fin de semana. Después de estrenar el casillero de victorias con su triunfo en casa ante Vizcaya Guernica, los gualdinegros se desplazan al campo de un rival que cuenta sus dos encuentros por derrotas aunque ambos los ha disputado lejos de su feudo. Los valencianos de les abelles comenzaron la liga cediendo en el campo del Silvastomel Salvador por 24-7 y encajaron un 34-12 en su visita a la Bordicia. En sus filas milita un viejo conocido de la parroquia burgalesa como es el argentino Nico Bianco uno de los héroes del histórico ascenso a la máxima categoría del rugby nacional. El partido se jugará en el Juan Diego Pantera el domingo a partir de la 1 menos cuarto de la tarde. Hasta aquí no solo Fútbol 360 por esta semana. Esperemos que hayan disfrutado de la agenda deportiva y de los deportes y deportistas que les hemos presentado hoy en este programa. Nosotros volvemos dentro de siete días pero mientras tanto recuerden, sean felices.